Feliz, feliz inicio de semana, este lunes casero tenemos grandes recetas, que tal un pastel de elote, unos nopales navegantes al guajillo, unos frijoles borrachos con caldo de pollo McCormick y Marielena Lugo nos trae de postre unas fresas al brandy, sonrían, es lunes de buena actitud, esto es, cocinemos juntos Muy, pero muy, muy, muy buenos días, que gusto que nos acompañe el día de hoy, es lunes, inicio de semana y es una maravilla El día de hoy vamos a cocinar Holgazana María del Carmen Pérez Sosa y yo, con el corazón Ya te aprendiste mi apellido Manny Muñoz, eso me da re tanto gusto, el día de hoy, como les decíamos, venimos con mucha enjundia Manny Muñoz A ver Holgazana, ¿qué es enjundia? Gana, es el foie o enjundia ¿Es como? Enjundia o enjundia Como lo quieras decir La cosa es traer hartas ganas Eso es lo más importante, y vamos a cocinar, como les digo, el día de hoy, con el corazón Es bien importante para mí los lunes, porque como siempre les digo, recuerdo mucho, porque al trato de hacer recetas que se hacían en mi casa cuando uno era chiquita Cuando llegabas a casa de la abuela y te abrazaba cuando llegabas, eso era maravilloso, yo es lo que más recuerdo Yo me acuerdo que bajaba del camión de la escuela, ya feliz todavía, porque sabía que iba yo a comer delicioso Y como te digo, es el día que podemos hacer travesuras de más que nadie te iba a decir nada Entonces vamos a empezar el día de hoy por hacer un pastel de elote, sin antes agradecerle a la flor Erevita, que está ubicada en Misioneros número 20 local B, en el Centro Histórico Por esas flores hermosas, 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 que siempre nos mandan, ahí van a empezar a enfocarlas, ahí las van a enfocar con calma Y también un agradecimiento muy especial a la tienda de arte popular Que nos manda todas las semanas estas hermosas blusas, así que voy a estar usando durante varias, durante el programa Me senten su página en internet, porque tiene varias sucursales, ya lo sabe, ahí están apareciendo Voy a empezar por cernir harina, harina de arroz y polvo de hornear Todo eso No te lleves ese bolsito No, dice, lo dejé Muy bien ¿Por qué voy a cernir? Voy a integrar aire Simplemente voy a agregar aire Ese es el chiste de cernir en este caso Integrar aire, para que el pan fun, sube Exactamente, ¿por qué decían antes? Es que para quitar los grumos, los grumos si los apachurramos tantito se deshacen Y ya Miren, ahí están unos grumos Se ve diferente después de que las cernes Porque integraste ese aire Y se ve como más fina Más fina, exacto Estoy empezando a cremar mantequilla, podemos ver como la mezcla ya tomó otra consistencia La mantequilla ya tiene otra consistencia, está como cremosa, está acremada Voy a agregar el azúcar en este momento Azúcar 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 Vamos a tratar de que se combine todo Y ya tengo lista mi espátula aquí Y ya tengo mis elotes Vamos a usar elotes frescos, también puede usar de lata si usted lo desea Yo prefiero que usted lo haga, por favor, frescos A ver Mejor así del maíz De la... Exactamente Es pencano Corazón Mande No, usted lo va a poner en la leche Del olote, se llama olote Y voy a terminar de poner todo Ahí está Es muy fácil hacer el pan de maíz Y es riquísimo Es delicioso, estamos en época de maíz Y vamos a licuar también De una vez De una buena vez todo junto Voy a agregar la canela Aquí voy a agregar canela ¿Dónde está? Ahí está El polvo El polvo ¿Quién sabe si vaya a ser buena canela? Ya sabe Porque últimamente Ya la tenemos lista aquí la mezcla También no la quiero hacer muy puré ¿No? Ok, no Tengo mi espátula lista Y vamos a bajar la mezcla Holgazana Me sorprendes Y ya sé para qué quieres este bol, man ¿Para qué? Para los huevitos Veloz abriendo uno por uno, por favor Exactamente Uno por uno ¿Y dónde los voy poniendo, mani? Ajá Me lo vas pasando y lo voy poniendo Ok Ok Va Es muy importante hacer lo que estás haciendo, holgazana Es como un tip, de verdad Si yo pongo el huevo directamente aquí Y por alguna razón Por alguna razón Estuviera echado a perder Toda la mezcla se me echaría a perder Entonces es bien importante hacer las cosas con calma Uno por uno Exactamente Voy a batir después de cada adición Vamos a seguir batiendo Holgazana lo está haciendo perfectamente Lo sé, mani, lo sé Ok Tenemos un refractario cuadrado De aproximadamente 23 centímetros por 23 centímetros Ya previamente engrasado y enharinado Está listo para usarse Son cuatro huevos Para la gente que nos está viendo Son cuatro huevos De uno por uno Acuérdese, señora divina Muy bien Gracias, corazón De nada, mi niña ¿Ya lo retiró? ¿Ya lo retiras? Muy bien Es bien importante bajar otra vez la mezcla Mire cómo se quedó Mire cómo está totalmente en las paredes Y eso es lo que no necesitamos Muy bien Por eso la repostería es química Es una delicia hacerla Pero siempre con sus detalles para seguirla Muy al pie de la letra Muy al pie de la letra Listo Ok 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 Y voy por una cuchara Me lo hubieras pedido, Manny Aquí está El corazón No pasa nada Me voy yo por ella Y voy a agregar Harina Ajá La mezcla de harina Una cuchara por cuchara, Manny O todo Cuchara por cuchara es mucho más fácil Ajá Hay que integrar aire Ya no, ya no Ya ahorita ya estamos Ya se integró el aire necesario Tenemos polvo de hornear que también nos va a ayudar mucho Muy bien Puede ir toda junta Listo, gracias Ay mira Se me cayó aquí tantitita No la voy a desperdiciar La vamos a agregar La vamos a agregar La mezcla Del elote Con leche Y canela La vamos a agregar La gente así Ay Ahí está cayendo Listo Muy bien Gracias corazón Nuevamente Ya lo sabemos Miren como se está batiendo Que no se ha integrado lo de aquí Entonces por eso yo siempre les digo Mézclenlo Para eso son las espátulas Para eso son las miserables Entran hasta adentro Y son bien miserables Porque no nos dejan nada de la mezcla Nada Mira esto es importante Que lo vayamos haciendo Para que se integre todo La tabla ya la retiro Manny La estoy agarrando como para descansador Ah muy bien Por eso Te regalo mejor esta corazón Muy bien Manny Muñoz Vamos a integrar todo Horno precalentado a 350 grados Fahrenheit Ya lo sabe Yo siempre uso un horno medio Me parece que es lo mejor Dependiendo Claro si voy a usar un hojaldre La temperatura es un poquito más alta Ok 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 ¿Qué hago a lo uno? Ah ya me tengo aquí un corte Ahí voy Ese brócoli como da lata Exactamente ¿Quieres bajarlo con esto? Es que esto No me gusta aquí ¿Cómo se ve? Listo Ahí está Ahora sí Gracias corazón Listo Miren nada más Qué delicia Ay qué rico Manny Ya sí me antojó No sube mucho Ajá El maíz está pesado No va a permitir que suba mucho Pero Está listo para Hornear Ahora les voy a dar un consejo Pueden servirlo con una salsita de cajeta Pueden diluir nada más la cajeta con tantita leche Con esa leche dulcecita Exactamente Pero si no Lo pueden usar para esta ocasión Para un cafecito Gracias por eso Delicioso Y yo lo puedo servir hasta con unas rajitas de chile poblano Tantas alabacitas Tiene muchas opciones Dulce y salado Está muy combinable Vamos a hacer un corte comercial Y más adelante Con nuestros amigos de McCormick Vamos a preparar unos ricos frijoles borrachos Que están deliciosos Y muy fáciles de hacer Luego Luego vamos a hacer unos buenísimos Nopales navegantes al guajillo A mí me encanta Y la chef Marielena Lugo Que ya está con nosotros Trae unas deliciosas Fresas al brandy Todo esto aquí En Cocinemos Juntos No se vayan Vamos un poco ¡Venamos!